aquí estamos en un vídeo más en nuestro canal incubación 100% y dispuestos a realizar el sorteo de esta resistencia ptc esta fuente de calor que puedes utilizar en la construcción de tu incubadora casera que como puedes participar en el sorteo pues dejando en este vídeo todos los comentarios que quieras para poder participar indicando tu lugar de origen en nuestro caso participó desde marchena sevilla andalucía pues tú hace igual simplemente dependiendo de la zona donde vivas deja tu comentario de paso deja un like y por supuesto debes estar suscrito a este nuestro canal incubación 100% participa es muy fácil y puedes llevarte esta fuente de calor si el ganador o ganadora es de españa le haremos directamente el envío de lo que estáis viendo si el ganador o ganadora fuera de fuera de nuestro país y valga la redundancia pues le haríamos llegar vía paypal el montante de lo que nos costó en su momento esta resistencia para hacer una incubadora casera simplemente desearos suerte a todos para el sorteo que tendremos aquí el próximo sábado tienes toda esta semana para dejar mientras más comentarios mejor un saludo y y y y y y y y